¿Te gustará? Pero ya jugamos, ¿no? No, no es el mismo. No, no es el mismo. Esto es de Super Vicendo. Es bueno, es bueno. Vamos a comprobar que... Incluso Marquito, de hecho Marco. ¿Te gusta el Marco, eh? Está bien, está bien. Vale, a ver... De la 92, eh. Eso es. A2. Dale a... Aquí. ¿Cuál quieres ser? Nike. Tú, Nike. Vale, pues yo, Tony. A ver, vamos a hacer la presentación a lo que dice. A ver, esta en inglés, pero bueno... Esta en inglés. Vale, ¿te llevan las totos de libertad? ¿Tampoco...? Hay que robar las totos de libertad. Hay que ir a recuperarla. Hostia, he pasado la presentación, ¿no? No lo sé. He dado la X. Ah, creo que es el Star para pasar, creo. En este... No tengo nada. Prueba los botones. Pegas. No sé cómo correr, ¿no? Creo que pegando. Creo que si vas andando y pegas. Creo, eh. Sí. No, es que con solo... Le doy una vez y con mantener... Empieza a correr. Pero pegas normal, ¿no? No, dándole al botón solo. Vale, o sea, solo hay que dar al botón, ¿no? Sí, porque creo que... Si mantienes pulsado, corre él solo, creo. Por lo que estoy viendo. Cuidado con la bola. Ah, vale. Pensaba que se lo va a romper, ¿vale? Jajaja. Este juego está basado en los dibujos. Ah, nos podemos pegar. ¡Ayuda! ¿No? ¿Eh? Nos podemos pegar, ¿no? No, creo que no. Nosotros mismos no. ¿No? No. Ah, bueno. Eso es bueno, entonces. Jajaja. Eso era mejor al juego, ¿no? Mira, Pixar. ¿Qué piensas cholar? ¿Qué piensas cholar? Claro, le cuesta subir ya a veces, ¿eh? Sí. Bueno, es... Es Super Nintendo también, así que... Piensa que... Va como... Tienes para saltar, ¿eh? Recuerda. Sí, si te agarran, yo hay que ayudar. Espera. Tienes dos vidas todavía. Ayuda, ayuda. Uf. Hostia, es que eso... Cuidado, ¿eh? Corre, corre. Palante. Para que no... Es que... Es que queda un poco de trabajo, ¿no? O... O... Es que no cuesta el descuento, ¿eh? Cuidado, cuidado, que... ¿Qué es eso? Eh, tío. Yo... Pensaba que era una edad, joder. Ay, ay, ay. Pisa para mí, que me siento vida. Uh, uh. Como hace gracia que... Para hacerlos más fuertes, les cambian de... De color. Te das cuenta, ¿no? Venga, no jodas. ¡Te voy a matar! Cuidado, cuidado. A eso, es el que... Hay que saltar y pegar, ¿no? Es que... Si doy la pata hacia abajo, no puedo. Ya le he dado yo. ¡Pierda! Eh, he hecho algo diferente. Si. Coño. Ahora, ahora, ahora. Estoy como probando, pero... Hostia, es que... Hostia, ¿qué es eso, tío? Que hay que estar justo debajo de él, macho. No, pero a veces, aún así... Es lo malo, que al saltar no puedas... Es que ya, cabo, lo pone como lo pone. Ya está. Cuidado que explota. Pues lo has vencido yo, ¿eh? Porque yo... No, no pasa nada. Me lo has vencido yo, ¿eh? Qué remedio, ¿no? Qué mejor. Alleycat Blue. A ver si estás un poco más... A ver si estás un poco más... Este supuestamente se considera el mejor juego de las tortugas lindas, si, este es un error. Se puede jugar pack 4, muchas pantallas, muchos jefes. Si, mira que había saltado. Te has caído por la cartanilla. Cuidado. ¿Y tira bien a eso o qué? Pues no me he fijado, pero igual si. Uy, casi le cae eso. Coge la vida, coge la vida. Mira esto. Ah, no, 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 no. Serán otros. Hostia, tío. Tío, que, 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 que. Que una de jolas. Me cago en la puta. Mierda. Me queda un toque. Vale, adelante. Mierda. El ultimo golpear. Esto es un clasicazo. Bastante. Creo que, eh, se pide bastante por este juego, eh. Muchisimo. Bueno, no sé si, esto no sé si se considera pirata o no. Porque, al final, la consola ya no existe. Esa es buena, ¿no? Cuidado con los robots. Joder, tío. Es que, la madre que los parió, eh. Vale, uff. Son duros de pelar machos. Cuida, cuida, cuida. No cojas eso, creo. O sí. A ver. ¿Qué cojones? ¿No? Era algo bueno, sí. Vale, coge la vida, que la necesitas tú más. Mierda. Machaca botones, la. Machaca botones, jajajaja. La antigua. Eh, venga. Bueno, lo has contado, ¿no? Yo no diría quién es. Hostia, eh. No existe nada de los buenos. Sí, pero no se programaba sin querer, en plan, mal. Creo que sí. Cuidado con dispara. Ah, esto es más fácil, tío. Tendría que haber una segunda, Talio. Ya. Mierda. Dale, dale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te... ¡No! Casi te flotas la puta cara. Jajaja. Jajaja. Como el 10, chaval. Jajaja. Jajaja. Que se haga hasta la letra. Y todo. Jajaja. Está muy bien hecho, clave. Jajaja. 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 Pues no sé, creo que te golpean, así que yo por eso estoy pegando, tú pegas todo el rato. Mira, yo abajo y tú arriba. ¡Eso, eso no! ¿Qué cojones? Sin estrategia, eh. ¡No van a pasar! ¡Hostia, cuidado, eh! Me han pegado ya uno. Los naranjas son un poco puñetes y los azules saltan, tío. Cuidado, eh. ¡Hostia, has cogado pizza, eh! ¡Buah! Mira, mira, el truco. Mira, el truco. Cuidado con las minas. Ahora sí igual hay que moverse, eh. Mira, no me da ninguno. Pues... No me da ninguno, le han dado ahí como dos o tres. Eh, ¿qué coño es eso? Mira, pero... Si son aliens de... Cuesta darles, eh. Cuidado. Joder, que cuesta. El truco es así, Gerai. Quedas en el sitio. Si, pero en el sitio donde aparecen. Eh, mierda. No habéis acertado una mierda. Ese es lo que están poniendo. Literalmente. Va a pasar un poco de emoción. Jefe. ¿Quién es? Eh, el rey rata. Pero que cago en el sitio, chaval. Hay que... No sé, yo lo estoy dando morda. Se ha metido debajo Sombra. ¿Seguro? Prácticamente. Sombra. Dale, 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 dale. Que está a punto de morir. Ahí, ahí, ahí. Yo le sigo dando, eh. Puto loco. Después de muerto le sigue dando ahí. Con la tontería... La cuarta pantalla ya, eh. ¿Quién es el que viene? Vaya. La has dado. ¿Qué coño es ese? Eh. Venga, fuera de ahí. Me cago en la hostia. Sombra. Eh. ¿Qué pasa? Me cago... Eh. Me cago en la hostia. Que salgas de ahí. Me cago en la puta. El vaso de... Me cago en... Sal de ahí. Madre mía. Madre mía. Vamos a darle. Eh. Eh. Mierda. Ni tanto. Se iba a estar aquí cuidado. No, a los robots no, tío. Es que son los peores, macho. Le ha estado bien a ese, eh. Bueno, a menos estos... Iba a decir, no están haciendo nada. Pero sí que han hecho. Creo que... Sí, están ya. A ver. Mira, si estás parado hacemos bien, tío. Ah, pues sí. Mira ahí, Pri. Eh, mira. ¿Qué sabe de ahí, Pri? Es un buen guiño, eh. Joder, ahí. No te ha hecho nada, joder. ¿Quién? El ninja. Joder, ya. Pero es que me enfado con él, tío. Soy una tortuga mordedora. ¡Ay, mira! Ahora sí. Mira quiénes son. Los ratoneros. Tío. ¡Oh, mierda! No sé si me lo he comido. ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Que joder! Que joder de ahí. Es que es que al principio de la pantalla nos quitaron... ...muchas vidas, tío. Comete tu la pizza, que tienes menos vida, la siguiente me la como yo, cuidado que ese tiene palos en la mano, el montaje no es lo de arriba, ahora que lo dices, se da, o el moco, ahora no se porque le llamas moco, que coño pasa macho, yo te provoco, te das cuenta que la musica hace lo de tararara, mira el trailer ahí al fondo, mira esta el trailer отсervando, por eso falla mi ordenador otro vez, creo que hemos llevado al final, cuidado que sale de Taca y roza Hostia, cuidado que congela el otro Mierda Si, no te acerques a la puerta Que te lo he dicho Joder, ya me da bien que ya se acabó Me queda un toque, tío No Joder, puta No, joder, tío Uno está Cuidado Coga Boonga Bueno, no lo han dicho Coga Boonga Sí, es para ti Esto siempre es mítico, siempre tiene que haber una pelea en el ascenso Cuidado Vigílame las espaldas Vigílaslas bien Y aún así no has hecho nada Cabrón Si creo que si matas a 18 más te da una vida Así que Ya, creo que ya no es moverse Estoy en el sitio perfecto Ya veo, se te ha escapado como a mí Ya, y al final ha vuelto Ya, deja que salga Estos son los que se protegen Estos son los que se protegen No se puede proteger todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Pasamos la pantalla? ¿Qué o...? Bueno Reder Ah, que ahora viene el jefe Hostia, cuidado Cuidado que nos dispara Parece que el que está jugando Es el Reder Estás manejando a Reder ya Que te olvides de la tortuga No Joder, tío Pero si es que Te va a quitar visibilidad No es golpear al puesto de fondo, ¿no? Pero, ¿a quién hay que...? ¿Dónde hay que golpear? Vale, hay que golpear los brazos, tú Cuando... Cuando venga el brazo ¡Vulpeale! Ahí, ahí, al brazo Qué difícil, tío Qué difícil, ¿eh? Me ha matado Venga, paso a continuar Ahí, ahí, el brazo Ahí, ahí Joder, tío Cómo me distraes Claro, y no me van a parar de salir, ¿no? Mientras no... Claro Hasta que no lo venzamos Creo que es al brazo, ¿eh? No me queda... No me queda claro Pero no sé si hay que saltar y pegar Me queda claro, ¿eh? Si estoy golpeando bien, tío Antes... Sonó que golpeábamos, tío, pero... Es que no sé, tío ¿Cuándo tienes? El punto va a dos estirar... O sea, vamos para aquí a la derecha del todo Bueno, por aquí a la izquierda A ver si vemos algo Era posible ya algo, pero... No, no... 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 No sé qué pulsar... Creo que va a pulsar hacia abajo cuando golpeas, creo Claro Una vez que nos tiene, ¿no? Creo que es así, eh Buah Es chumbo, ¿eh? Si, es chumbo Este es chumbo, ¿eh? Bastante Es que a veces... Si no agarra, macho... Si, porque a veces no sé por qué agarra ¿Qué? O sea... O sea... Es que... Tío, pero es que... No sé, tío No me apagaba en el mundo Ahí, ahí... Creo que le queda un golpe más, ¿eh? Tío Pero... No sé, tío No me apagaba en el mundo Ahí, ahí... Tío Tío No le queda más Y pues yo no tengo creas No tengo ni idea tío Mira que estoy pulsando hacia abajo Acaba que golpeo Creo que sí Yo creo que es de chorra Cuando lo agarra y lo lanza Es que el juego se llama Tortuga Ninja en el tiempo Es cuando empieza el juego de verdad O sea que esto ha sido nada Esto ha sido nada Un DLC de mierda No sé cómo se ha deslizado Creo que corriendo Cuidado que te aplastan Bueno, para adelante Mierda O sea, me han matado Pero por el jefe anterior Tú sigues sin ETH Todavía no te han matado No te han quitado ninguna veda Y hoy me he arriesgado bastante Muchos temas Hostia, cuidado Mierda, ayuda Dale, dale el star No tengo ni idea No tengo ni idea Hombre, esto tío Es hombre, piedras Cuidado Hostia, que me ha pelado He hecho pum Cuidado 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 Una moneda Una moneda por dos vidas Venga Venga Lleva ahí Vaya Nos hemos quedado planchados Vaya, hombre Jefe Vale, no cogemos la pista todavía Todavía tenemos mucha vida Cogetela tú Tienes menos vida Cogetela Cogetela Yo no puedo avanzar Como que no Vale Tío, como que no Tío, ¿qué hay ahí? Es la que era de Redder, ¿no? Que va, no, no Sí Ah, sí, sí, sí Sí, sí A ver quién sale Hombre Slash Hostia, carajo Cuidado que se brote No le dejamos respirar Ahí, ahí Le hemos quitado Hostia Que hostia Vete, tío Sí, sí Cuidado, eh Hostia Tío, cuando hace el giro ese Venga, venga Una, una Ahí, ahí, ahí Joder, le hemos tirado Bien ahí, eh No, vale, pues la explosión No quita vida Yo pensaba que sí Hasta se lo ha hecho Hasta eco El juego ¿A dónde vamos ahora? De los dinosaurios ¿Eras una vez? ¿Qué coño es ese? No me suena a nada Piratas del calibre, ¿no? Piratas y hay ninjas Los ninjas del calibre Somos ninjas Somos ninjas Y del calibre Jajajaja Si Venga, venga, venga Venga, venga Hostia, cuidado con los arqueros, eh Oh Hay las tablas Ten cuidado Espera, las rotas Pa' eso están, ¿no? Pa' eso está, mira, eh Pa' con estas ¿Dónde está ya que esparro mutado? Porque, vamos Como sea un Como sea el capitán pilata Voy a reír bastante Hostia Pero, pero, joder Mierda Me la comí Cuidado Uy Hostia Hostia Marquichuero, eh Vienes al depadre, eh Jajajajaja ¿Decías? Joder, macho, eh Ya se ha cansado de portarse mal Pues ahora ha descansado un poco, ¿no? Bueno, ya sé por qué te estás portando así Porque Cócete tú eso Cuando salgan enemigos Cuando hay enemigos Vale, vale Porque Ahora Eh Tío Vaya Es por el control, eh No Si, no, no No te preocupes Si es que al final Cuesta Cuesta Amular Si, pero cuando ya intento cambiar O algo Cuesta, cuesta Cuesta Me costó Como que se me para el personal Si No, me costó a mí también emular El de este Píxar Píxar Necesito píxar Píxar Joder, tío Que me estás dando Sí, sí No, no El amarillo Toca mucho Los cojones, eh Oh, has cambiado a Rafa Mira Por hecho, sin querer A la siguiente Cambio yo A Leo La Rafa Ahí Te loco Jefe Hombre Hostia Mira tú Que se llama en plan pirata Chaval Bueno Uno es un pirata Y el otro creo que es Los que los ¿Cómo se llaman? Los que los cazaban Sabes, ¿no? Los Como ya Como la película De piratas del caribe Que están Los que los cazan Sí, las pelucas Sí Tío Ya está Se están pegando Trigo K Y Qu đến Es Perdón Malo Un tren, ¿no? Un tren, sí, sí Ese dice que es el Everge, hace un cocodrilo. Te parece lo del tren de Metal Blue, macho. ¿Que no? Si. Vale, los barriles se pueden tirar. Se pueden tirar. Ah no, solo los que están como con color. ¡Ladio, ataca! ¡Maf! ¡Toma! Que me voy a hacer. ¿Ese caballo? ¿Te has dado cuenta? No Va a ser un caballo por debajo, ¿por qué sí? ¡Mira el caballo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una se puede subir! Muta el caballo ¿Cómo será, eh? ¿Qué crees? ¿Que esto es el Golden Axe o qué? ¿Te sube salir los 10? Pues de lo este parece, porque van disfrazados de vaqueros Sí, una vez me acuerdo que hablando así con mi tío de Marvel, ¿no? Y le decía Sí, joder, que los malos de Daredevil son el clan del pie Y me dice, y se echa a reír mi tío ¿Qué pasa? Es el clan del pie, ¿no? Y le dije, mira que coño, que es el clan de la mano, joder Ah, vale, es verdad Pruebo Los creadores copiaron el clan del pie de la mano Vale, la piso para mí ¡Mierda! ¿Cabrón de Luis? ¡Hola, cuenta vida, chaval! Han quitado ¡Cuidado! Ahí, ahí, ahí. Parece un poco de la música de Final Fantasy, ¿eh? Pues sí, otra vez que no, ¿eh? La mítica, bueno, la que le gustaba a ti, ¿sabes? ¡Ah, sí! Y es verdad, Jock. ¡No! A ver, bueno, no mucho, pero... No le voy a dar a eso, porque igual eso es importante. ¡Hostia, que te ha matado, tío! Ya, y púlsalo, tío. ¿Quieres que lo pulses? Dejo pulsártelo, tío, anda. Púlsalo tú. Pero pul... ¿Qué no pasa nada, tío? ¡Ja, ja, ja! Ojo, pues como saliera aquí el jefe, eso iba a venir bien, ¿eh? Va a quitar la vida. ¡Joder! Tío. He hecho una malquinada. De tu, ¿eh? Nada a esta pera. ¿El de qué? Pero dale es así, hombre. ¿Qué se lo merece? ¡Qué pera te hay! ¡Cábala te hay! ¡Picha! ¡No! Cójala tú. ¿Jefe? Es como una judía esa, tío. Y mira tú... Está muy loca, tío, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, atacaba, sí. Yo creo que... Cogieron igual los sprays de este juego, solamente. Mierda. Cuidado, cuidado ya. ¡Qué hijo de puta! Vaya puñetazo. Le quedan dos vidas. No puedo salir ya, ¿no? ¡Hemos gastado todas las vidas! ¡No me jodas! Tío, me he quedado sin chapa. No hay peseta, ya. No hay peseta. No hay peseta. No hay peseta, tío. Hostia, pues ¿cómo puedes resucitar? No puedes resucitar ya. Con el ser remutado, quizás. Tío, ¿quién es ese? Hostia, pues no tengo ni puta idea. ¿Me estás diciendo que ahora estoy yo solo? No, porque... Resucitaré ahora, tío, tío. ¿No? ¿Estoy solo? ¿Qué me dices? ¿Pero qué? Tío, si no me explotas en la gente... Bueno, vos podrías durar 20 segundos más contigo. ¿Quién me va a decirlo? Va a acabar el remunancio. No, no creas, eh. Yo creo que... Esta, con suerte, puedo... Igual la paso, eh. Si no me quitan una vida hasta el final... Porque me recuerda al de la... Al... Al... Me tiene que empezar a saltar más, eh. Lo estoy saltando casi. Qué mierda, quería coger eso. ¡Ah, es vida! Qué puta madre. Parece... No sé, tío, eh. El... El Crash Car, vach. ¡Eh! El Tortuga, vach. Marea un poco, eh. Estoy mirando todo el rato... No, pues sí. Mira, así lo hace, eh. A la vez me lo dices... Estoy mirando a la Tortuga todo el rato para no marearme. A ver, es el truco, eh. Porque si no... Si no... Si no... Si no... Si no... Ah, ya está. Va a venir el hack. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? No es ese de ahí el fondo. ¿Qué va? 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 Eso solo está de paso. Eso está... Pues... Pues de paso viene para acá, eh. Nada, y nada decirte... Ah, vale. Ya sí. Ir a resucitarme. ¿Ya? Eso es claro. Mira, se está riendo. El que está de tu lado. Mira ahí, cómo te he tratado la patada. Pues el labio. Tío, ¿por qué no le doy? Es que... Es que... Me ha matado, pero que... Estoy intentando darle... Tío, vaya técnica de mierda. Es que... Es que... Podría lanzar... O iba a decir... Vale. Me callo. No le digo nada. He muerto. No, tío. Bueno, pues... Ha estado muy entretenido. No. Sí, por la mierda. Ha estado muy entretenido. No ha estado mal. ¿Qué te ha parecido el juego? Ha estado bien, ha estado bien. Esto en su momento es una pasada, ¿eh? En su momento, este juego. Sí. Sí, la verdad. No, lo, lo. No, 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 no. No, no, no.